Buenas tardes, queridos amigos y amigas, bienvenidos a mi canal en esta tarde, que Dios me los bendiga a todos y que puedan tener una feliz tarde. En esta tarde vamos a preparar unos ricos taquitos de soya. Para empezar, aquí tenemos la soya, muchos la conocerán, otros no la conocerán, pero esta soya se prepara en diferentes modos. Hoy me tocó preparar taquitos de soya, como nada más es mi hija y yo, vamos a hacer esta porción. Yo compré un kilo de soya y nada más estoy poniendo un cuartito de soya. La soya es esta, para que todos la conozcan, así la venden en el supermercado o en el mercado. Ustedes van a poner un recipiente, van a poner un recipiente, primero la van a remojar en un recipiente aquí con agua, la van a remojar 10 minutos, nada más van a remojarla. Después que la remojaron, la van a llevar al lavadero y la van a lavar bien, 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 porque suelta una sustancia amarillosa. Todo esto está sucio, entonces esto lo van a quitar todo bien lavadito y la van a exprimir bien exprimida. Cuando ya el agua salga clara como el agua normal, ustedes la van a exprimir bien, bien, bien y la van a poner en un recipiente como este, en una ollita. Le van a echar agua y van a poner la soya. Le van a poner dos dientitos de ajo y unas ramitas de olor y también le van a poner unas ramitas de tomates de cáscara y dos chiles a hervir mientras la soya se está marinando. Los tomates no deben de hervir mucho para que su salsa salga verde. Mientras eso se está hirviendo, yo ya tengo picada la cebolla que voy a usar para la soya que se está marinando aquí. Ven ustedes como están agarrando el color cafecito. Cuando ya haya agarrado suficiente color y quede ya negrita, entonces la vamos a pasar a la lumbre, a freír al sartén. Con esta cebolla se le va a echar ahí para que se guise con suficiente aceite. La soya es muy rica para poder hacer unos caquitos de soya. Ahora mientras eso está, vamos a ocupar cilantro. La soya va a llevar cilantro. Esto lo vamos a sacar porque esto ya está picado y esto es para que se coza la soya con esta cebolla que se van a freír. Ahora vamos a picar el cilantro. Bien picadito porque se va a poner en un traste para cuando hagamos nuestros caquitos de soya. Se va a picar bien menudito para que salgan bien sabrosos los tacos de soya. Y vamos a echarlo en un trastecito. Yo lo voy a echar aquí en este montaje para que hagamos nuestros ricos tacos de soya. Ahora vamos a picar la cebolla porque también los taquitos llevan cebolla. Y vamos a picar bien menudito para que queden bien sabrosos los tacos de soya. Y son por primera vez que los van a comer, les van a encantar y van a sustituir la soya por la carne que es más saludable para nuestro salud. La soya se prepara de diferentes maneras. también se hace chorizo de soya, también se hace picadillo de soya y los taquitos de soya. En otra ocasión yo les voy a enseñar también si quieren que les haga un picadillo de soya. En vez de carne molida se le echa soya. No olvidemos voltear la soya para que veamos como va quedando. Ven que ya va quedando cafecita como la carne. Ya va agarrando el olor a taquitos de soya. Nuestros tomates ya van a dar el hervor. Seguimos picando la cebolla. Seguimos picando la cebolla. Seguimos picando la cebolla. la cebolla en un traste. Para hacer los taquitos de soya. Y nuestros tomates ya están. Los vamos a apagar. Ahora los vamos a poner en la licuadora Para herverlos, para licuarlos Como a mi no me gusta mucho comer chile, nada más le eché dos chiles A ustedes si les gusta comer mucho chile, muy picoso, le van a echar más chiles Ahí está Vamos a ponerle un diente de ajo y le vamos a echar poca agua Porque los tomates tienen agua Ahora los vamos a licuar Ahí vaciamos la salsa Y le vamos a echar una poquita de cebolla Un poquito de cilantro Y le vamos a echar Un poquito de aguacate Un poquito de aguacate Y le vamos a echar 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 Y aquí quedó nuestra salsa, le vamos a echar sal Para el gusto Y le vamos a echar sal Como ustedes piensen Y la soya La soya Para hacer los tapitos Vamos a echarle aceite suficiente a nuestro guiso de la soya. Esperamos que esté caliente bien para vaciarle la soya. Mientras le vamos a echar la cebolla que ya habíamos picado para que se esfría con la soya. Y preparemos nuestros ricos gatitos de soya. Ven como agarró el color, la soya. Nada más que esté bien caliente la cacerola para que pueda moguizar la soya. Freírla bien, bien como si fuera una carne, carne molida o cecina. Ya está caliente, ahora vamos a vaciar la soya. La soya no tiene que tener agua porque si ustedes no le exprimen bien, suelta el agua adentro y se pone aguada. Ahora, aparte, salpita mucho. Ven que la soya ya se está friendo bien. Se está agarrando el olor aquí, el sabor. Si ustedes olieran, vieran de oler, que rico huele. Este es un alimento muy nutritivo. En vez de comer carne, lo sustituimos por comer soya, que es más saludable. Y rinde más y no cuesta mucho, es un alimento barato. Y rinde demasiado. Yo nada más hice un cuartito para mi hija y para mí, porque nada más tomo las dos. Si hubiera más almir, la hubiera hecho el kilo de soya. Pero como nada más tomo dos, pues entonces nada más hice un cuarto de soya. Si ustedes olieran como está oliendo, es como si ustedes vieran unas tripitas de red, que le llaman los caquitos de tripaki. Pero en vez de sustituirlos por la tripita, es con la soya, que es más saludable. Vamos a dejar que se posa bien, bien, para que la cebollita se pierda en el color de la soya también. Cuando la soya ya esté lista, vamos a tomar nuestras tortillas. Aquí tenemos un poquito de aceite. Este aceite, lo vamos a echar, vamos a poner el comal en la lumbre. Le vamos a agarrar con una cuchara. Vamos a agarrar el aceite y vamos a embadurnar la tortilla. Para que se medio fría y los caquitos queden bien dobladitos. La tortilla lleva sabor. Yo nada más me voy a comer tres tacos, porque si no, me como seis o siete. Y entonces cierro la dieta ya, y ya no, ya no se trata de comer tanto, sino nada más poquito y saludable. Ahora, nuestra soya ya está bien fritita, lista para hacer nuestros caquitos de soya. Ahora, vamos a poner nuestro comal y vamos a preparar esos ricos tacos de soya. Les dije que íbamos a agarrar poco aceite y se lo íbamos a echar a la tortilla para que vaya agarrando el aceite. Y vamos a ponerlo ahí en el comal. Les dije que tres tacos me iba a hacer nada más. Aunque quiera más, tres nada más. Así que tres taquitos de soya. Que se coza bien la tortilla, ya que esté bien cocida por los dos lados, bien calientita y bien fritita. Le vamos a agregar la soya. Quedan doraditos esos tacos de soya. Ahora, los vamos a sacar y le vamos a ir poniendo la soya. Le vamos a poner cebolla, le vamos a poner cilantro y le vamos a poner nuestra salsa con aguacate. Y aquí queda un poquito de soya. Y aquí queda un poquito de soya. Ahora voy con el otro. Está muy doradita la tortilla. Le ponemos cebolla. Le ponemos cebolla y le ponemos salsa con el aguacate. Y lo doblamos. Y lo doblamos. Lo vamos a apagar porque ya está el último taco para hacer la tortilla. Le ponemos cebolla y le ponemos cebolla. Le ponemos cebolla, cilantro y la salsa de aguacate. Le ponemos cebolla. Ahora sí, ya están los tacos. Ahora, vamos a partir un pedazo de aguacate para acompañar esos ricos tapitos de soya. También por aquí tenemos rabanitos. Y aquí quedan los taquitos de soya. Vean. Es igual si estuvieran comiendo unos taquitos de cecina. Nada más que esto es más saludable. ¿Ven? Cómo se doró la tortilla y cómo se hicieron los taquitos. Ahora vamos a ver cómo nos salieron esos taquitos de soya. Espero que les guste esta receta porque yo la hice con mucho cariño y mucho amor para cada uno de ustedes. Música Muy rico. Les aconsejo amigos y amigas que hagan estos taquitos de soya. Les van a encantar a su familia y a ustedes. Que el Señor me los bendiga y pasen una feliz tarde. Bye.